Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 13 de mayo de 2021. Hoy vamos a hablar de unas investigaciones que el fiscal Mena llevó a cabo contra los hijos de Jordi Puyol Ferrusola. Recordemos que Mena investigó a CIU también, vimos el caso Payarols y vimos también investigaciones a políticos, diputados de Convergencia y Unión o Convergencia Democrática o Unión Democrática también. Y en este caso vamos a ver unas investigaciones también a Convergencia, pero en este caso a la familia Puyol Ferrusola, los hijos al completo. En este caso, recordemos que Mena es afín al Partido Socialista y a Esquerra Republicana, que es afín al Partido Socialista, es una opiedad, él fue miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña. También, no sé si después de su actividad como fiscal, estuvo merodeando en torno al Partido Socialista, asesinó para el Partido Socialista, fue un presidente socialista quien le salvó de la querella en el año 2006. Y también, como vemos en muchas notas del expediente Royuela, siempre intenta cubrir la imagen de Esquerra Republicana, como se vio en las denuncias que se puso por cuentas de miembros de Esquerra Republicana, arriba de Tasuna y demás, y lo del 11M que aparecen por ahí por medio, Mena quiso tapar toda esa información que se iba a hacer eco una revista. Y a través de Interview lo neutralizaron y vertieron otra información. Cuando ya habían unos acuerdos para publicar. Siempre Mena ha estado muy cercano a Esquerra Republicana, a los intereses, que en el fondo, cuando el Partido Socialista ha tenido que pactar con alguien en Cataluña, ha sido con Esquerra, es con quien mejor se lleva mejor que consigo. Es una guerra que hay aquí, donde también entra en juego la figura de Santiago Vidal Marsal, un magistrado que es uno de los padres de la Constitución catalana, que se puso a redactar ahí unos estatutos o una constitución, y al final lo echaron de la carrera judicial. Este grupo de personas siempre intentaron dinamitar los intereses de Convergencia Junio y, sobre todo, intentar chantajear o sacar la máxima información de la familia Puyol Ferrusola. Recordemos que los Puyol fueron conocidos por crear un servicio de información también, conocido como los Pata Negra, y a su vez ellos también fueron investigados mucho antes de que saliese a las noticias el escándalo de la famosa herencia de Jordi Puyol, y a ese dinero extraño que venía miles de millones de una supuesta herencia. Todo esto ya se sabía de antemano. Veremos, veamos ahora, veamos sin más, lo que tenemos, lo que aparece en el expediente del fiscal. Le dice, Ruiz, dispone ocho semanas de escuchas telefónicas en las líneas de Jordi Puyol Ferrusola, con entrega de cintas cada semana. Ocho semanas de escucha, pues dan para bastante, semanalmente entrega de cintas. Señor fiscal jefe de asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, primeras semanas, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, segunda semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, tercera semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, quinta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, quinta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, sexta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, séptima semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, octada semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Una nota del fiscal Mena que dice, Ruiz, dispón ocho semanas de seguimiento telefónico en las líneas de Giuseppe Puyol Ferrusola. Entrega de cintas cada semana. Ok. Primero ha sido Jordi, ahora le toca a Giuseppe. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, sexta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, segunda semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, cuarta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, quinta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, sexta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, séptima semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, octava semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Una nueva nota. Ruiz, dispone de ocho semanas de escuchas telefónicas en las líneas de Pera Puyol Ferrusola. Ok, cintas cada semana. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, segunda semana, se adjuntan cintas. Primera semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Jordi Puyol Ferrusola, intervención en líneas, segunda semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Pé Puyol Ferrusola, intervención en líneas, tercera semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Pé Puyol Ferrusola, intervención en líneas, cuarta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Pé Puyol Ferrusola, intervención en líneas, quinta semana, se adjuntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe. Asunto. Pérez Puyol Ferrusola. Intervención línea. Sexta semana. Se juntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe. Asunto. Pérez Puyol Ferrusola. Intervención línea. Séptima semana. Se juntan cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe. Asunto. Pérez Puyol Ferrusola. Intervención línea. Se octava semana. Se juntan cintas. Firmado Ruiz. Ahora pasan a Uriol Ruiz. Dispone ocho semanas de intervención telefónica en las líneas de Uriol Puyol Ferrusola. Entrega semanal de cintas. Ok. Señor fiscal jefe, asunto. Uriol Puyol Ferrusola. Intervención líneas. Primeras semanas. Adjunto en cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto. Uriol Puyol Ferrusola. Intervención líneas. Segunda semana. Adjunto en cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto. Uriol Puyol Ferrusola. Intervención líneas. Tercera semana. Adjunto en cintas. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto. Uriol Puyol Ferrusola. Intervención líneas. Cuarta semana. Adjunto en cintas. Firmado Ruiz. Señor Fiscal Jefe de Asunto, Oriol Puyol Ferrusola, intervención en líneas, quinta semana, se adjuntan cintas, firmado Ruiz. Señor Fiscal Jefe de Asunto, Oriol Puyol Ferrusola, intervención en líneas, sexta semana, se adjuntan cintas, firmado Ruiz. Señor Fiscal Jefe de Asunto, Oriol Puyol Ferrusola, intervención en líneas, séptima semana, se adjuntan cintas, firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto Oriol Puyol Ferrusola, intervención en líneas, octava semana, se adjunta en cintas, firmado Ruiz Vemos cómo investigaron durante semanas, ocho semanas a cada uno de los hijos de los hermanos Puyol Ferrusola Mena ya sabía de los tejemanejes de esta familia, más tarde saltará a la prensa por todo aquello del bar Donde se graban todas esas conversaciones, creo que es una novia de Josep Puyol, ahora no recuerdo bien Sé que por ahí empieza el asunto, yo estaba en prisión cuando revienta el caso Puyol Y bueno, vemos cómo todo esto son intereses políticos que salen a la palestra cuando tiene que interesar Y cuando no interesa no salen o son utilizados según unas estrategias de juego Que no responden a los intereses de la ciudadanía, ni a los intereses de la justicia, ni a nada Son intereses de poder, en los cuales los ciudadanos pues somos simples espectadores y peones Y víctimas de las fechorías de estas personas que se andan investigando entre ellos Y son conocedores de todo tipo de actos delictivos, unos de los otros y los otros de los unos Con lo cual, bueno, ya veis a qué se dedicaba la fiscalía catalana Bien, lo dejo aquí, seguiremos con más documentación que hay que verter Recordar que el día 29 de mayo hay una misa en la plaza Castilla de Barcelona En la iglesia de los Mercedarios, en memoria de mi hermano Javier Y de los mil y pico asesinatos, asesinados, cometidos en el reinado de Juan Carlos I Y bueno, el que quiera acudir, pues ahí estaremos para celebrar una misa en memoria Sin más, lo dejo aquí, máxima difusión y hasta la próxima entrega Gracias por ver el video